En este programa del marco de las fotos, mi bolso básico. Aquí les traigo mi equipo básico para eventos sencillos. Voy a colocar un link en la descripción para que vean un evento realizado con este equipo. El equipo está combinado por mi bolso y este estuche de flash que llevo colocado en la cintura de esta forma. En realidad lo llevo de este lado. Voy a comenzar a describir qué hay dentro y por qué. Bien, este es el bolso que me viene acompañando ya hace varios años. Por eso está algo baqueteado, es verdad. Y aunque lo limpio parece que se diera un poco sucio, pero no hay problema para su función. Y este es un estuche que viene con el SB5000, otro flash que tengo. Que adentro voy a tener algunos accesorios que son muy importantes. Vamos a ver qué hay dentro de mi bolso principal. Muy bien. Acá lo que vamos a encontrar es una cámara. Una de 750 con un Tamron 24-70. Este Tamron lo uso por la sencilla razón de ser uno de los 24-70 para full frame más pequeños y livianos. Acompaña a la cámara un grip. El grip es porque este es un lente pesado, a pesar de ser el más ligero de los 24-70 y en mi palma apoya gran parte del peso. Sin él realmente me siento algo incómodo. Y también porque me es muy fácil cambiar las baterías desde el battery grip. La cámara también tiene sus dos ranuras de memoria con tarjetas. Vamos a seguir viendo qué más tenemos por aquí. Luego tenemos un flash SB700 con un transreceptor Johnnoo IN622. Este es muy útil. Cuando lo usamos junto a otro SB700 que va a ir montado encima de la cámara con el mando IN622. Lo colocamos aquí y ahí está. Perfectamente funciona. Esto es pegamento. Pero el flash anda. A veces necesito hacer algunos retratos. Entonces lo que tengo es un 85 milímetros. Lente ideal para el retrato. Que tiene una calidad de imagen soberbia y es extremadamente pequeño. Como verán. Es realmente chiquito y liviano. Apenas unos gramos. ¿Qué más me acompaña así principalmente? Una Fuji. Siempre es bueno llevar dos cámaras. Como este es un equipo para eventos sencillos. Considero que esto es lo suficientemente bueno como para salir del paso en caso de un problema. Es un 23 milímetros f2 con un lente APS-C. Es una muy buena configuración lente cámara y te puede ayudar en un caso de necesidad. Vamos a seguir viendo qué nos acompaña en este bolso. Aquí lo que voy a tener son. Tarjetas de memoria. Un pequeño pendrive. Pilas. Nuestros flashes requieren pilas. Así que tenemos 8 pilas en el OV. En este otro bolsillo hay muchas cosas. Para empezar algo muy importante. Baterías extras. Por ejemplo, estas son de una marca Vivitar. Una alternativa. Una batería alternativa. La que tenemos otra Nikon. Batería Nikon. ¿Qué más me acompaña? Por ejemplo, este zoom no es un difusor. Es como una gelatina. Es para alterar el color en caso de necesidad. Hay salones que tienen luces verdes, o sea fluorescentes, con un tono muy verdoso. Y es muy necesario este aparatito. Y conozco un par, pero por la duda siempre la llevo. Acá vienen las gelatinas. Muy bien. Si el lugar tiene iluminación tubsteno, puedo colocar cualquiera de estas gelatinas. Llevo dos, porque llevo dos flashes. Puedo colocarle a mi flash esta gelatina. De esta forma. Y ahí ya estaría listo para usarse. Llevamos otras cosas. Sí, 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 sí. Aquí lo que llevamos. Esto es para ajustar algún flash, a algún tipo de trípode. Alguna vez que me olvido algo. Bueno, aquí están siempre para emergencia el pequeño tornillo, que es para otro tipo de dispositivos. Además, tenemos otros bolsillos, como este de aquí, en el que vamos a encontrar filtros polarizadores. Los filtros polarizadores para mí son importantes. Y acá tengo de tres diámetros. Luego tengo otro bolsillo más. Sí, 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 sí. Este es otro bolsillo. Otro bolsillo más. En el que va. Este es un filtro que no uso en ninguno de estos lentes. Pero creo que les voy a explicar en mi próximo programa sobre fotografía de bodas. Qué es. Además, llevo algo que es indispensable para mí. Con esto, limpio los lentes. Con lo mismo que limpiamos los lentes de ver, limpio los lentes de las cámaras de foto. Combinación impalible. Vamos a ver qué hay acá. Está un poco sucio, ¿no? No importa. Vamos a ver acá. Acá hay más gelatinas. Esto, como lo llevo a la cintura, es más rápido de colocar este tipo de gelatinas. También llevo, en este bolsillito, esta especie de cristal para generar algunos efectos. Como los que estoy mostrando ahora, de ejemplo. Lindo efecto. Llevo tarjetas personales. Es el mejor lugar, tan a mano. Muy buen lugar para llevarlas. Además, esto. Auriculares. No solo pueden servirme para monitorear audio. Para lo que más lo uso es para los eventos donde hay música fuerte. Un problema que tienen algunos fotógrafos es la sordera, luego de muchos años de hacer eventos sociales. Algunos detalles más sobre la D750. D750 es que tiene estas correas que yo le cambié los anclajes para poder retirarlas en caso de que lo necesitase. Así que creo que con esto más o menos he explicado cómo es mi bolso básico. No tan básico porque es bastante completo. Para eventos sencillos. Nos estamos viendo hasta el próximo programa. Vean el programa que sigue. Que hablo sobre mi equipo completo. Para bodas y 15 años. Chau chau. Chau chau. Chau chau.